Comparto la indignación totalmente. Estamos con Indira Huilca en nuestros estudios. Ex-congresista o está usted en la Comisión Permanente. Estoy en la Comisión Permanente, pero soy integrante de la Comisión Permanente. Ex-congresista, integrante de la Comisión Permanente. Citada para las cinco de la tarde de hoy, ¿no? Hay una convocatoria, yo asistiré, porque creo que es lo que corresponde. ¿Han puesto agenda? No hay una agenda, bueno, no es algo extraño en los últimos meses en el Congreso que hayan convocatorias sin agenda, pero creo que lo fundamental, perdón, Nicolás y Manuel, los saludos en primer lugar, pero creo que lo fundamental es que quede claro que hoy, después de la decisión que se ha tomado de la disolución constitucional del Parlamento, la única instancia que tiene legitimidad para funcionar es la Comisión Permanente. Así que lo que corresponde es activarla y que pueda desarrollarse este proceso de transición de cara al proceso electoral del 2020 de manera tranquila. ¿Por qué hace esta precisión, Pedro Laché? Se ha decidido convocar el día de mañana a titulares y suplentes. Mire, yo no quiero ser suspicaz, porque todos hemos visto que en principio el ingreso es para los integrantes titulares de la Comisión Permanente. Esta lógica de ampliarlo a los adquisitarios, a los suplentes, claro. En primer lugar, que el número se eleva, el número de parlamentarios que concurren al espacio del Palacio Legislativo sería bastante alto. Lo segundo, espero que no se intente forzar sobre eso alguna decisión, que lo que haga es recurrir a otro órgano del Congreso hoy disuelto. Espero que no intenten... O sea, que lo que diga Pedro Lachéa es como, somos más de 50, tenemos quórum, podemos hacer asamblea... Un pleno, un pleno o el Consejo Directivo. O sea, pero eso pasa de qué, de que no se resigna Lachéa a que ya perdieron, digamos. Yo creo que de parte del señor Lachéa, de parte del fujimorismo, de parte de sus aliados, hay una especie de realidad paralela que no se resisten a dejar. Esa es la realidad. El tema es que esa realidad paralela, que puede ser entendible en cualquier persona, está teniendo consecuencias para nuestro país. Ahora, Indira... Porque ellos han sido autoridades. Bueno, son algunos de ellos autoridades. Indira, el presidente de la Comisión Permanente ha señalado que va a ir a este asunto de demanda... La demanda competencial. ¿Se tiene que tratar en Comisión Permanente? No. ¿O no? A ver, la demanda competencial es un proceso en el que las partes que tienen un conflicto de competencias pueden acudir al Tribunal Constitucional. El Congreso, en su momento, debatió la posibilidad de solicitar esta demanda competencial al Tribunal, pero cuando estábamos discutiendo que, Nicolás y Manuel, estábamos debatiendo el proyecto de ley de reforma de la Constitución del adelanto de elecciones. En ese momento, ustedes recordarán, cuando se plantea el proyecto, ¿qué es lo primero que dijeron los fujimoristas? No se puede aprobar este proyecto, porque eso vulnera la Constitución, porque es inconstitucional, porque es ilegal, un poco más vizcarra dictador. Y nosotros dijimos, oigan, ese es un debate ya superado. Sí se puede modificar la Constitución para acortar el mandato y que nos vayamos todos de una vez. Pero decidieron ir por la vía de alargar, dilatar, dilatar, y uno de los mecanismos de dilación fue justamente plantear esta posibilidad de una demanda competencial. ¿Quién aprueba que el Congreso vaya a esta consulta sobre sus competencias ante el Tribunal? El único que puede autorizar eso es el Pleno del Congreso en su conjunto. Ya no existe un Pleno. Entonces, lo que están intentando esos señores, yo he escuchado ayer al señor Olechea en un momento, y luego a la señora Bartra en otro momento. ¿Por eso Medina acaba de decir eso también acá? Bueno, ya está. Evidentemente es parte de una estrategia no casual, es totalmente armada, seguramente el APRA también. Entonces, no es verdad que la Comisión Permanente reemplace en absolutamente todo el Congreso de la República. No, no. El asunto de la demanda competencial pasa por una aprobación del Pleno del Congreso que ya no existe porque está disuelto. Que ya no existe. Por lo tanto, no puede ir. ¿Y qué es lo que también he escuchado? De parte del señor Olechea o la señora Bartra que quieren usar el pedido que se aprobó de demanda competencial en la gestión del señor Salaverre a finales de julio, pero que tenía que ver sobre una consulta de si se pueden adelantar las elecciones del proyecto de reforma de la Constitución que estábamos debatiendo. Eso es lo que se aprobó. Eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Yo no puedo aprobar una consulta sobre A y luego decir, oye, quiero que mi consulta también sea sobre Z. No, o sea, porque el pedido es muy concreto y es una situación… ¿Qué va a pasar con la elección del señor, el miembro que supuestamente se eligió en el Congreso para Tribunal Constitucional? Mire, me parece la verdad… Bueno, en primer lugar nosotros nos oponemos a que esa elección se convalide. Hay una situación que precedía el acto de elección, que era todo el proceso que se estaba llevando a cabo, que era un proceso que, como ya hemos dicho, que ha vulnerado cualquier tipo de principio de mínimos para elecciones de altas autoridades. Uno no puede elegir en un país democrático altas autoridades de cualquier manera. O sea, como si fuera una especie de sorteo o de intercambio de figuritas. Tú pones tu candidato, yo pongo el mío, nadie se entera y vamos a la elección porque tengo los votos. Eso es un poco la manera en la que se hizo. No olvidemos que hubo un proceso previo que se cuestionó, se criticó, se pidió que, por favor, le pongan plazos, que permitan tachas, que permitan una mayor vigilancia de la ciudadanía. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es evidente que había toda una intención de priorizar determinados candidatos. Que el único candidato que se haya llevado a la votación, ¿no es cierto?, como propuesta, sea el primo del presidente del Congreso, es una barbaridad. ¿Cómo se estableció ese orden? Ha sido discrecional totalmente. O sea, ¿qué es lo que, por ejemplo, hemos tenido como antecedentes en otras votaciones? Que la Comisión Especial, que es este grupo de parlamentarios que dirigió el proceso, sea la que se ponga de acuerdo en decir, ya, cuál es el orden de prelación de los candidatos. Es un criterio para la orden. Exacto. En fin, criterios mínimos para que luego no haya justamente estos cuestionamientos. No ha habido eso. Pero de pronto, no. ¿Y qué coincidencia? El primo del presidente. Y entonces, porque además había muchas dudas. Yo quisiera contar algunas cosas que se vivieron el día 30. Había muchas dudas en algunos parlamentarios. Yo sé que las bancadas habían dicho previamente, nosotros vamos a votar igual, vamos a elegir. Pero durante la discusión, cuando el premier se presenta y plantea esta cuestión de confianza, de verdad que había muchas dudas en muchos parlamentarios, de incluso bancadas que habían dicho, vamos a votar igual. Decían, miren, es verdad que esto ya se está poniendo crítico, porque hay una controversia abierta. Nos acaban de plantear una cuestión de confianza sobre la elección de los magistrados. ¿Cómo vamos a forzar la elección? ¿Qué tal si nos esperamos un día más, dos días más, la próxima semana? Y la duda de muchos era efectivamente real. Entonces había la preocupación por parte de la mayoría de si iban a conseguir los votos. Si los 87 votos estaban fijos, como se dice. Entonces yo creo que por eso es que han elegido este orden de prelación de algunos candidatos, porque la primera votación iba a ser la que probablemente alcance el número 87, incluso con dudas. Con dudas, porque lo de Vizcatoma no sé si se escucha. No solamente lo de... Ahora, ¿qué va a pasar con eso? Porque acá hay dos cuestionamientos a esa elección. O sea, me imagino que la situación de Gonzalo Ortiz de Ceballos debe ser sumamente incómoda, ¿no es cierto? Mire. Yo insisto en esto, que acá se está escribiendo la historia del Perú. Entonces va a aparecer Gonzalo Ortiz de Ceballos, o la Echea, electo en medio de un escándalo como miembro del Tribunal Constitucional. Siendo primo del presidente del Congreso. Sabe Dios en qué terminará. Pero yo no sé si eso le gustará a él como registro, ¿no? Bueno, entonces yo creo que es absolutamente probable que termine renunciando, pero igual. Espero que sí. El problema es que las condiciones de su elección tienen dos cuestionamientos. Uno, que Jenny Vilcatoma aparece votando cuando no estaba en la sesión. En el pleno. ¿No es cierto? No estaba en el pleno, se había retirado. Y en segundo lugar, que aparece un voto de la congresista Foronda que ya no había emitido. Sí. Pero además, Nicolás, yo creo que no hay que olvidar todo el proceso previo. Porque no se trata de él como individuo, que puede ser una persona muy cualificada para muchos otros temas. Se trata de cómo se ha dado su postulación en medio de un proceso que ya tenía una serie de vicios. O sea, de verdad que no fue un proceso en el que se respetó el criterio de que el Congreso conduce el proceso. El Congreso no es dueño del proceso. El tribunal no le pertenece al Congreso. Como ya he escuchado algunas parlamentarias decir, nadie puede interferir en los criterios de elección. Porque somos los otros los que elegimos. El Congreso elige. Hay un video, nos dice la señora Magariño, en nuestra producción, donde se ve el supuesto momento donde Danmer se apoya. Ahí está. No, no veo que voten. Está Manuel Danmer, está cerca a la mesa directiva, camina hacia el escaño. Se apoya. Y aparentemente al subir a la grada se apoya. Y ahí en ese apoyo habría apretado involuntariamente. Ahí está. ¿Eso es? Pero se está con su bandera. No, no, es antes. Sí, pero no es antes. Es antes. Bueno. Ahí está yendo Manuel. Ahí se apoya. No, pero eso no es el escaño. Eso no es el escaño. No, es de Pacori. No, no. Claro, ¿el de la esquinita? Sí, eso no es. El de la esquinita es Pacori, no es Foronda. No veo. Pero eso no es. Claro, pero si creen que es la primera parte, en el primer peldaño, que efectivamente se apoya, ese no es el escaño de... Bueno, pero yo creo que la... No sé, yo creo que la pelota está en la cancha de... Hay un detalle que... Habría que verlo, ¿no? Con tranquilidad, en fin. Pero no olvidemos que son dos votaciones en las que el voto de la congresista aparece marcado. La primera que fue verde y luego cuando estábamos ya en el centro del hemiciclo nos dimos cuenta el voto también estaba marcado en ámbar. Es ahí donde ella se da cuenta y dice ¿Cómo estoy marcando yo si estoy acá? Y ahí pide la votación anterior y estaba en verde. Entonces, bueno, no sé si el congresista... Tiene el video completo, pero... Claro, pero en todo caso... Ahora, hay una acusación que está haciendo, digamos, la gente alrededor de... Hasta el mismo Laiche ha tenido expresiones en ese sentido de que esto es una especie de conspiración comunista y que vamos camino a convertirlos en el chavismo. Mulder les dice de frente a la bancada chavista y la pregunta es absolutamente pertinente. ¿Qué son ustedes? ¿Son comunistas? O sea, ¿Nuevo o Perú o el Frente Amplio son comunistas o no son? Mira, primero, no creo que sea una pregunta pertinente, me parece una pregunta... Voy a tratar de contextualizarla porque la verdad a esas alturas de la historia un congresista con tanta experiencia yo creo que hay un intento por no aceptar la realidad como te digo. Bacán, ahora discutimos el tema de la izquierda, del comunismo y todo, pero ¿realmente cree que con eso va a poder tapar todas las irregularidades de las que son parte de haberse prestado una farsa convocando una sesión extraordinaria del pleno? Ya no sé si es extraordinaria porque el pleno se levantó. A los 10 minutos cuando se enteraron que los habían disuelto se volvieron a convocar y comenzaron a discutir una vacancia, Nicolás. O sea, no sé en qué planeta viven, creo que viven en una realidad paralela. Discutieron una vacancia. Cuando se dieron cuenta que no tenían 87 votos para la vacancia dijeron vamos a discutir entonces la incapacidad temporal. La incapacidad temporal, Nicolás Manuel, tiene que ver con cuando el mandatario no puede asumir el cargo por cuestiones de salud porque estoy enfermo. Eso lo hemos discutido acá y lo que está claro es que... Entonces, quiero ir al fondo. Entonces, ¿qué es lo que quieren tapar con estos debates bizantinos? Quieren tapar lo que todo el Perú ha visto, que la señora Arauz ha incurrido en un acto de usurfación casi de funciones, juramentando, dando su mensaje a la nación, al día siguiente llamando dictadora al presidente, me parece. O sea, eso no lo van a poder borrar ni con cualquier debate bizantino que quieran, que no corresponde en esos momentos. Lo central es que estamos en un proceso que debe llevarnos a la superación de la crisis que hemos vivido en los tres últimos años. Una pregunta. ¿La izquierda siente que ha ganado con esto? Yo siento que el país ha ganado con esto. La izquierda no necesariamente tiene aquí... Perfecto. En este triunfo del país, dicen ustedes, ¿la izquierda siente que Vizcarra termina siendo un referente para la izquierda? No. Yo creo que el señor Vizcarra... Mira, estamos en una... ¿Qué es Vizcarra para la izquierda? Estamos intentando construir una sociedad democrática. En una sociedad democrática creo que hay diferencias en el espectro político. Hay gente de derecha, hay gente de izquierda, hay gente de centro, hay gente, en fin, que no se define como nada también. Cuando estas personas... De esos hay más. Cuando estas personas que difieren políticamente pueden encontrar un punto... Ninguno de los anteriores puede ser. Cuando estas personas que son parte del espectro político sienten que pueden coincidir en un punto, yo creo que eso es democrático. Pero no significa, pues, que las personas se igualan políticamente. de la propuesta de adelanto de elecciones? Que ahora están diciendo... Que ahora sí se hagan las elecciones. Ah, bueno, a ver. A ver. A ver. Vamos a evaluar en primer lugar, porque eso es lo que corresponde. Ha sido ayer la convocatoria, me parece. O sea, primero, sentémonos, tranquilicémonos y pensamos cuál es nuestro rol ahorita. Yo tengo todavía un rol escenero y represento una organización y ese rol quiero cumplirlo bien. La Comisión Permanente tiene que activarse y dejémonos de esta... Y actuar como Comisión Permanente. ...farsa de querer imponer un funcionamiento del Parlamento, que espero que no lo veamos el día de hoy. Congresistas sentándose en sus escaños a la fuerza, o sea, diciendo ya, convoquemos al Pleno, aprobemos una demanda competencial de un Pleno que ya no existe, que eso es lo que yo creo que está apuntando hacia las declaraciones del señor Lechel, la señora Bartra, que el Tribunal Constitucional... Miren, respetemos que ya hay un canal abierto para resolver esta crisis, que es ese proceso electoral. Nadie, creo, pretende que acá hayan actos ilegítimos que no sean, en todo caso, escrutados por la gente a través de su voto en unas elecciones. Entonces, que eso salga bien, en primer lugar, que garanticemos eso, yo creo que esa es una primera responsabilidad en la que nosotros tenemos que estar abocados. Primera cosa. Lo segundo sobre, ahora sí, el adelanto de elecciones, es la salida, perdónenme, pero me parece un nivel de responsabilidad y de cinismo enorme. El adelanto de elecciones era una propuesta puesta sobre la mesa que la han archivado, Nicolás. La archivaron en mediodía, en la Comisión de Constitución. Es un nivel de irresponsabilidad y cinismo que yo creo que no se puede normalizar. Ahora, yo tengo, Manuel le llamaba la atención sobre este tema hace un rato, pero yo me pregunto, Alianza, ¿por eso va a ir a las elecciones? Van a ir, me estoy seguro que van a ir. El papel de Alianza para el Progreso es el papel de Acción Popular. No, Acción Popular, ¿qué va a hacer? Porque según la posición de su bancada, ellos tendrían que oponerse a la realización de esas elecciones, pero según la posición de sus alcaldes y gobernadores regionales, que creo que a estas alturas resultan más representativos de lo que es Acción Popular, en el sentido de masas, yo creo que hay gente que no piensa lo mismo, pero bueno, vamos a ver qué definición esto. Hay una pluralidad de pensamientos dentro de los partidos, yo sí reconozco que hay gente que ha tenido posiciones discrepantes en minoría, pero al final, claro, terminaban imponiéndose decisiones pues tomadas. ¿Hay alguna explicación a por qué APP en los últimos tiempos ha terminado siendo calichín del fukimorismo? Yo creo que tuvieron una pésima lectura de cómo resolver esta crisis política que implicaba al Parlamento y que por lo tanto implicaba también hacer una autocrítica de las bancadas, de todas las bancadas. Hay quienes han resistido a reconocer que la crisis existía en el dictamen de archivamiento del proyecto de adelanto. No hay nada. Que la prensa mermelera, que la gente está mal, que al pueblo no se le escucha. Pero discúlpeme, Nicolás, eso ha sido recurrente en todos los debates. O sea, acá había una especie de complot internacional, ya no sé cómo decirlo, pero contra el Parlamento, contra el fukimorismo y lo que había era sí que reconocer que habían cosas que se estaban haciendo mal y había tiempo para revertirlo y no se quiso revertirlo. O tal vez APP calculó que Keiko Fujimori o la gente que iban a ganar lo que iba a ocurrir en la vacancia. ¿Qué ganan ellos? ¿Que Acuña sea su vicepresidente Keiko? La verdad que mal jugado. O sea, ahora se ha fusionado. Va a ser bien difícil mirar a APP desligado al fukimorismo. Bien difícil. Muy bien. Muchas gracias, Aitira Huilga, por estar con nosotros. Vicente Ceballos ha declarado hace unos minutos que el nuevo gabinete jurará mañana por la tarde. Reveló además que Pedro Cateriano y el economista Carranza es verdad que visitaron al presidente pero eso no significa que vayan a ser ministro. Ahora, es una señala que haya ido Cateriano es más o menos como que haya ido Mario Vargas Llosa. A Cateriano le han ofrecido el asunto de justicia pero no ha querido. Pero en fin, en fin, ya el solo hecho de ir implica una toma de posición. No vamos. Antes de despedirnos tengo un mensaje pensando en tu seguridad y en la de tu familia. Frenosa ha desarrollado los mejores frenos y embragues por eso Frenosa te recomienda. Revisa periódicamente el sistema de frenos de tu vehículo así tú y los tuyos estarás siempre seguro. Exige Frenosa los mejores frenos y embragues fabricados para todos los caminos del Perú con más de 60 años de trayectoria porque en freno. Frenosa pues hermano y nos vamos hermanito porque ya viene Bururú. Vamos. Wood Walker hasta mañana. Bravo que Wood Walker habla así. Se para sobre la mesa para hablar. Vamos, vamos. Espérate un ratito déjame tiempo de subir al carro para escucharte Bururú. Y en la plataforma televisiva por si acaso seguimos también en programación ¿no? Sí, claro. Nos vamos. Terminamos por el día de hoy y hay que recordar que estamos regalones pues en Exitosa. Sí, sí, tenemos dos carros cero kilómetros tenemos moto ¿qué más tenemos? Televisores tenemos más de mil premios a compre su diario Exitosa junte la cartilla llene con los bolitos por supuesto una columna y el premio que salga eso lo reclama inmediatamente. Terminamos por el día de hoy hasta mañana muy buenos días.